Bueno, hoy hace un día para verter excedentes espectacular. Primavera, sol a tutiplén, todavía fresquito, aún no ha empezado el calor de verdad. ¿Qué? ¿Nos ponemos a verter excedentes como unos locos? Pues piénsatelo, porque igual vas a tener que pagar por ello. Si quieres verlo, adelante vídeo. Bueno, como veis, empezamos primavera. Empezamos momentos de orgía fotovoltaica. Es decir, días más largos, sol mucho más arriba, con lo cual nos da con mucha más incidencia. Y todavía tenemos fresquito. Es decir, que todavía tenemos las placas a muy buen rendimiento. ¿Esto qué significa? Que además hemos apagado la calefacción. Y apagando la calefacción y teniendo menos consumos, pues nos empieza a sobrar energía, pero por un tubo. ¿Qué significa todo esto? Que empezamos a exportar energía como locos. Viene la temporada buena de la fotovoltaica. Bueno, pues ayer, día 26 de marzo del 2023, se produjo una situación cuanto menos curiosa y que nos tiene que hacer reflexionar mucho del tipo de tarifa que vamos a coger. ¿Y cuál es? Pues mirad, como podéis observar en el gráfico que os estoy dejando, ahí arriba tenéis el precio de la energía de exportación. Es decir, lo que nos pagan, si estamos, que nos paguen la energía exportada en PVPC, lo que nos paga la compañía. Y sí, estáis viendo bien, pone menos un euro el megavatio. Es decir, 0,1 céntimos negativo. Es decir, como exportamos energía, vamos a tener que pagar por exportar energía. De hecho, hay cantidad de molinos parados porque la fotovoltaica en estos momentos está on fire, está a tope. ¿Qué significa esto? Que ahora nos cambia mucho la tarifa que tenemos que coger. Hemos estado hablando mucho de las tarifas de batería virtual, pero atención, es que ahora una tarifa de batería virtual, como queramos exportar, no sólo no vamos a obtener dinero, sino que encima nos van a quitar pasta, porque estamos exportando con precios negativos. Recordar, esto nos indica que puede ser una tónica que se dé de aquí en adelante. Es decir, que cuando haya exceso de fotovoltaica, que es cuando nuestro sistema además va a producir más, no nos deje exportar la operadora. O no sé si nos deje, pero a base de pagarles. Con lo cual, ¿qué significa? Que todos estos cálculos que hacemos diciendo, no, la energía me la compran a 3, a 5, a 7, a 8. Cuidadín. Ya hay que pensarlos de una manera muy diferente, ya que puede ocurrir que nos salga y que nos cueste dinero inyectar energía a la red. Esto es un antes y un después. Está clarísimo. A partir de ahora hay que empezar a pensar los estudios de otra manera y hay que empezar a pensar que, como dice alguien de un grupo que yo me sé, lo mío es mío. Y me parece a mí que va a haber que dejar de empezar a pensar en los estudios en la exportación de la energía. Sí que es cierto que si os fijáis en el gráfico, en el mismo momento en el que la energía se cobraba por exportar a un céntimo, la energía de compra estaba prácticamente tirada a 2,9 céntimos. Pero no quita para que es que a esas horas lo más probable es que nuestro sistema esté exportando. ¿Qué significa esto? Pues primero, que si estamos en PVPC deberíamos de tener un maravilloso script que nos mirase qué precios va a haber de compra y venta de energía para, si nos van a cobrar por la energía, obviamente no exportar, cambiar la configuración de nuestro inversor y decirle que no exporte, que no venda excedentes. Y segundo, pensar en cambiarnos a otro tipo de tarifa que sí nos pueda siempre pagar por los excedentes. Y todo esto mezclándolo con una batería virtual que encima normalmente nos suelen cobrar por el propio concepto de la batería virtual. Con lo cual significa que vienen tiempos duros para la fotovoltaica, ¿vale? Vienen tiempos para pensar en tener tu propia instalación y no depender de exportaciones o cosas de estas. Como siempre hay que echar números, hay que hacerse tu propio estudio y mirar a ver qué te merece más la pena. Así que si te ha gustado el vídeo dale a like, suscríbete y comentanos aquí abajo qué te parece este caso que ya se ha dado por primera vez y que nos va a implicar muchísimo en nuestros estudios de que haya que pagar por exportar. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.